Algo en su vida, un día se le ocurrió una idea y pensó que lo que estaba buscando lo podría encontrar en el bazar de los sueños. Venga por aquí, que tengo la mejor mercancía desde el lado del río Cortán. Hoyas, pastigas, lo que usted quiera, y más, al mito Vales de Santa Lucía. Yo tengo todo bueno, bonito, barato. Tengo las mejores telas de sede y payos finos de oro, traídos directamente por la encantadora vecina de Simón Bolívar. Nada, nada, yo tener de todo aquí, no falta de nada. Tengo soble, dinero, anhelo, hasta tarjeta opaca. No era caso, maqueta. Yo tengo lo que usted busca, algo mágico que solo esta trompeta le podrá enseñar. ¿Quieres descubrirlo? Cuenta una leyenda milenaria que esta trompeta tiene alma. Fue encontrada por un bereber en un desierto al anochecer. Dentro de la cueva de Alí Babá, yace de las suyas, don carnal. Cereza de disfrazó su alma y así enamoró al gran sultán. Déjate llevar por la música, vuela en una alfombra a cualquier lugar. Que suene la murga, que esto va a empezar. Pide un deseo al genio de Aladino, que colore todo tu destino. Que ponga cintura, disfraz y careta, que suenen las notas de todas mis letras. Escucha tu aplauso al cantarle a la luna, que la percusión suene como ninguna. Que si una noche yo pueda aquí estar, que por fin yo sienta que ya es carnaval. Muy buenas noches, Parque Santa Catalina. Siete años ya en el carnaval y este año reivindicando la libertad de expresión. Sin más, espero que disfruten con la murga, las traviesas. Hoy me he vuelto a pintar, hay que ponerse el disfraz. Hoy te has visto que ha llegado el carnaval, quiero escuchar mi nombre. Traviesas, ya me empiezo a emocionar. Y con este olor a fiesta, sabes que es inevitable. Vibra y déjate llevar, porque vuelven las traviesas a cantar. Está claro que ha llegado el carnaval. Vaya por delante su presentación, la murga, las traviesas. Pues siete añitos ya en el carnaval. Parece que fue ayer cuando llegaron así como sin hacer ruido. Y poco a poco se han ido abriendo hueco. Y quedándose ya a formar parte de esa gran familia murguera de Canarias. Ahí están preparadas para ofrecernos ya su primera canción. Y nosotros que seguimos contándotelo, como te decía antes, todo llevándotelo hasta tu hogar a través de la televisión Canaria, Canarias Radio La Autonómica y rtvc.es. Para que pueda vivir el carnaval en cualquier parte del mundo. Lo dicho, son las cuartas en subirse al escenario hoy en Santa Catalina, buscando nada más y nada menos que un puesto en la gran final del próximo sábado. Una final que te vamos a llevar evidentemente a través de la tele Canaria. Y para la que se llevan preparando, nada más y nada menos que un año entero. Mucho ensayo, mucha repetición y ahí las tenemos. Ella era un honesto y pobre leñador. Un día oyó un ruido mientras cortaba leña. Parecía ser el galope de 40 caballos. O más. Efectivamente, eran caballos. Sobre cada caballo iba una ladrona. Y cada ladrona tenía una bolsa llena de monedas de oro, mil rubíes, zafiros, ágatas y perlas. Delante de todas iba la jefa de las ladronas. Alí Babá vio como tales ladronas llegaban a una especie de gruta. Y al grito de ¡Ábrete, sésamo! Las ladronas entraban en dicha cueva. La historia es más larga, así que la cuenten ellas mismas. Alí Babá y 40 ladronas. Y algunas más. En el carnaval de las mil y una noches no podrían faltar las 40 ladrones. En este caso, de la mano de las traviesas. No es cosa de niños, no es la profesión. Me juego la cárcel en cada ocasión. La vida está dura, todos lo sabemos. Pero si no lo hago, a ver cómo comemos. Guarda la cartera en un lugar seguro. Tranquilo que sé que no tienes un duro. Cuidado el jurado con puntu barbajo. Que sé dónde tienen el coche aparcado. La mejor en deslizar. Ágil como una gacela. Lizar como un concejal. Dando una rueda de prensa. Y el que no me crea nada. Mire bien si algo le falta. Se lo voy a demostrar. De los melindrosos cogí unos zapatos. Caí en Tenerife, los vendí baratos. De armada desaparecieron pistolas. El que quiera una que se ponga en cola. Perdona a los chachos, te vuelvo su tele. Pues solo la envidia de ser como ustedes. La murga que copia canciones de otros. Eso sí es robar y engañarnos a todos. No hay gente de aquí, coño, no son de fuera. Gente sin sentido, ni piel, ni cabeza. Sin educación son solo sinvergüenza. Cada vez tengo más competencia, más complicado. Si me llego y soplo un chivatazo. Ya la han robado. No son como yo. Que no les quepa duda. Sin remordimientos y sin corazón. Amazan fortunas. Pues es presionado. Y ya escomprado. Y mientras tanto el pueblo aguantando a todos los desgraciados. ¿Quién se cree, coño, la infanta Cristina? Firmó facturas que la pobre no sabía. Y su marido como un zorro y en silencio. Lo que pagaba yo joder por verle preso. Mientras en la casa real lo tapan, callan y lo guardan tras la puerta. Con un gobierno que consiente que defiende los afora. Convirtiendo en instocables. A uno sinvergüenza. Y yo por menos entro presa. A uno sinvergüenza. A uno sinvergüenza. A uno sinvergüenza. Para, 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 pa, 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 pa Pasa abajo, no vale tocar, si no eres fuerte, listo, rápido, no lo conseguirás, venga tú, ajá, 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 hoy mismo puedes empezar, pasa tú, ajá, lo va a conseguir, ajá, muy bien, siga así, ajá, se ve que eres profesional. Y ahora tú, para el ladrón tengo varios ejemplos, que me enseñó que adonas un maestro, como robar ni la que tiene que dar, por su gestión quitar la biblioteca, sin avisar el parque y las arenas, Él lo cambió, lo cante gratis será, cuando a parque quede con cara tonto, porque al pagar caos con este bono, cuando me excita mi doctor y luego espero. ¡Gracias! 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 Así ha sonado, así ha sonado la primera canción que nos interpretan, La Murga, Las Traviesas, Las 40 Ladronas de Alibaba y unos cuantos más, ahí las tenemos ya.